Hola chavales, soy Pedrito Valenciista, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo más imágenes de Liga Este hoy estamos a día 6, jueves 6 de agosto y se acaban de filtrar nuevamente más imágenes de Liga Este 2015-2016 se ha filtrado el sobre, el diseño del sobre que es en un color, los bordes son en un color naranja porque rojo ya fue el año pasado no sé si será rojo pero yo lo veo muy difícil que sea rojo como el año pasado entonces, sobre en color rojo anaranjado podríamos decir precio 60 céntimos como todos los años y luego aquí tenemos el cartel promocional que deberían poner en todos los sitios o donde lo vendan como todos los años y pues nada, aquí podemos ver lo de siempre la gran colección oficial de la Liga BVA y más imágenes de nuevos cromos como pueden ser Williams del Athletic Club de Bilbao Iniesta del Barça Varejo del Valencia Griezmann del Atlético de Madrid Van der Bar, que es nuevo fichaje del Betis y con el Madrid Cross bueno, y pues nada parece ser que hay como un nuevo patrocinador algo que es este, Canva yo la primera vez que lo veo por aquí así que mañana debería salir cuando salgan subir el unboxing sorteos de sobres también para los que os suscribáis y poco más así que se despide Perito bueno, sin instalar, suscribiros y nos vemos en más vídeos adiós adiós